Lo que ayer conversábamos con Leo Pedrouza, este nuevo caso de abuso policial, que lo pudimos ver a través de este video que está en pantalla ahora, que se viralizó en redes, de una persona que desde un primer piso, imaginamos nosotros en Positos, filma este procedimiento policial donde el policía que estaba golpeando al muchacho que está allí recostado al auto, que es el de la Guardia Metropolitana, que ahora ha sido sumariado y se le ha quitado la arma de reglamento, le exigía así que le entregara la filmación. Porque hay una parte de la filmación que se desconoce, que es la que tiene este muchacho en su celular, que seguramente la fiscal Pupo hoy en la indagatoria, a este joven y a otra persona más que estaba allí, acceda a ese material, pueda observarse a ciencia cierta qué fue lo que pasó antes de esto y tomar allí una decisión en materia judicial. Por otro lado también, Pupo ha informado que hay otros seis policías que intervinieron en ese procedimiento policial a los que también se les va a tomar declaración. Y en un contexto donde el sindicato policial sí, mediante un comunicado oficial, ha condenado esta actuación policial que de ningún modo representa al colectivo de los policías. Estamos con el doctor Andrés Ojeda, abogado del sindicato de policías. Te hemos tenido bastante seguido por acá, lamentablemente, otra vez para hablar de un episodio que luta al trabajo policial. Pero en este caso es una de cal y una de arena, ¿no? Porque en este caso a este policía no se le puede defender, ¿no? Bueno, buenos días. Gracias. ¿Cómo nos hicimos? Gracias por la invitación. Bueno, todos tenemos derecho a la defensa. Pero tú mismo dijiste. Sí, entiendo lo que querés decir. Tú mismo dijiste que... Les agradezco la invitación. Sí, sí. Por suerte debo decir que son muchas de cal y alguna de arena. Suponiendo que la de cal es la buena y la de arena es la mala, ustedes me lo aclararán. Yo nunca supe cuál es cuál. Sí, nadie. Pero la realidad es que es el primer caso que tenemos de claro abuso policial, por lo menos desde que tenemos esta polémica salvaje, desde el 1 de marzo de 2020. Que fue el momento donde arrancó el ruido con los policías. Que si era porque golpeaban al malabarista o le disparaban a un funcionario municipal. Después fue cuando empezaron a dispersar aglomeraciones todos los líos que tuvimos. Plaza Sereñi como más emblemático, pero hubo otros. Luego tuvimos la sanción de la LUC, que implicó ya ni siquiera un hecho, sino el vaticinio de hechos. Y luego tuvimos el artículo 38 y la limitación del derecho de reunión. Todo eso era una máquina de humo todo el día de abusos policiales en todos lados. Bueno, cerramos el 2020 sin ningún caso de abuso policial. En 2021 tenemos uno. O sea, evidentemente hablamos de algo excepcional. ¿No hubo otras denuncias de abuso policial? No, denuncias hubo un montón. El tema es que después le pasamos el cernidor y del humo no queda nada. Porque todo eso que hizo el ruido, después no le seguimos el ruido. Y el ruido se apagó porque no hay ningún policía ni formalizado. Si bien hay alguna investigación aún en curso, claramente nada fue estridente como esto. Ahora, en este caso, que es un policía que pertenece a la Guardia Republicana, ¿no? Correcto. Que ahora, bueno, se le quita el reglamento, se le hace un sumario. ¿Estaba sindicalizado? Yo creo que sí, igual, sin perjuicio de eso, la definición de defenderlo no va más allá de su calidad afiliada. O sea, nosotros siempre hemos sido muy claros. A ver, se defiende y se respalda lo que hay que defender y se repudia lo que hay que repudiar. En este caso se repudia y no se defiende. Exactamente. Pero sin vueltas. ¿Y los otros policías? Bueno, llegado al caso, ninguno ha pedido defensa. Tienen que pedirlo. Tienen que pedir ser defendidos por el sindicato. Igual, yo creo que, como está dado el operativo, si bien el resto no golpea, en alguna medida lo permite. Sin perjuicio de que capaz que haya alguna superioridad de parte de quien golpea o lo que sea. Pero permitir un episodio, en alguna medida, yo creo que tampoco los deja del todo afuera. ¿Y cuál puede ser la sanción para este policía en particular? Y absoluta. Yo creo que puede tener una sanción administrativa hasta la baja. Y puede tener, naturalmente, algún problema penal. Puede ser formalizado en las próximas horas. Y en esto quiero ser bien claro. Más allá de la actitud sindical, quiero explicar algunas cosas que me parecen que pueden ser útiles. Uno, la policía no puede utilizar la fuerza por encima de la absolutamente necesaria para ejercer la detención. ¿Qué quiere decir esto? No se le pega a un ser humano que está detenido, que no presenta riesgos. Esos golpes son totalmente excesivos. No juegan, no van y evidentemente pueden ser delictivos. ¿Viola el procedimiento policial famoso ese? Más allá de violar el procedimiento, puede ser hasta delictivo, ¿no? Si tiene lesiones, evidentemente el abuso de autoridad. Digo, hay algunas figuras delictivas específicas para policías en el marco de manejo de un detenido. Y lo segundo que quiero decir que me parece bastante importante es, cualquier persona de la República está habilitada a filmar cualquier cosa que quiera. No hay ningún problema. No hay una prohibición. Puede filmar al policía en un procedimiento cuando quiera. ¿Qué es lo que no puede hacer? Agredirlo, insultarlo, obstruir el procedimiento. Eso no. Pero filmarlo no hay ningún problema. Y en ningún caso un policía puede obligar a una persona a borrar una filmación de su teléfono. Bueno, que eso fue efectivamente lo que ocurrió. En estas imágenes, ¿qué otros signos hay de violación del reglamento? No, a ver, una detención, no sabemos por qué llegó hasta ahí. Ahora, una vez que está ahí detenido, lo que corresponde es el cacheo por las armas, por un tema de seguridad. Un cacheo normal, sin violencia. Sin golpe. Luego al patrullero y a la seccional. Comunicación a la fiscalía para dar cuenta de la detención y por qué se hizo. Y es el fiscal el que resuelve. Y se terminó. Y el celular siempre queda en propiedad de... No, se lo pueden incautar. Se lo pueden incautar. Lo que no pueden es pedirle que borre algo. ¿Y se lo pueden incautar en base a qué? No, no, en el caso... ¿A cualquiera no pueden incautar el celular? Cuando a cualquiera lo detienen, por lo general le sacan las pertenencias. ¿Verdad? Porque va seguramente a un carcelaje donde va sin nada, incluso sin sus cordones y algunas cosas más. Eso queda en posición de la policía en algún lugar seguro. Y después, en su caso, pongámosle que no pasa nada y que se determina que se libere. En el mismo momento le devuelven el teléfono. Y lo que tenga. Lo que yo no sé, capaz que no tengo la información, es por qué esa persona era detenida de esa forma. O sea, había hecho algo previamente o simplemente estaba parado y filmó y como no gustó que filmara, se lo detuvo y se lo caché. ¿A cualquiera nos pueden cachar? Bueno, las detenciones en realidad... A ver, una cosa es que a vos te paren y te caché porque presentás algún riesgo de poder tener un arma o algo por el estilo. Formalmente las detenciones, a nivel constitucional al menos, tienen solamente dos razones. Una, flagrante delito. Eso quiere decir, me agarran con las manos en la masa llevándome la tele rapiñada bajo el brazo. Y la otra, orden judicial. Obviamente esto es lo más formal. La realidad es que hay detenciones, capaz que no llevan a comisaría, pero sí detenciones, consultas y demás. Pero primero no te pueden pedir la cédula, sí. La cédula se puede pedir. Claro, pero la cosa es que te caché en contra un... Pero yo ya te pido la cédula y veo que sospechoso de que podés tener un arma, te puedo cachar ahí en el momento. Por supuesto, o sea, por arma se puede cachar, no hay problema. El problema es detener, es trasladar a una comisaría y cachar es una cosa que puede terminar en el momento, perfectamente. Claro. Mi pregunta es esa, más allá de lo que se ve en el video, ¿puede ser también causante delito el tema de que me caché sin tener motivo algún? No, no, yo creo que en la medida que no haya violencia, tenemos que tener límites claros, no puede ser que cualquier cosa que el policía haga sea delictiva. Es una duda que no sé bien cómo... Un acto de violencia claro y excesivo, no es lo que siempre pasa. Si acá pongámosle que esto hubiera sido una dispersión de aglomeración en la cual las personas se resisten a dispersarse, ellos pueden en la discusión ante la eventualidad de un problema fijarse si tienen armas, mientras tanto no ejerzan mayor violencia. Incluso podría haber terminado ahí, podrían haber sido liberados en el momento. Evidentemente igual, y acá quiero ser bien claro, a mí no me importa si está detenido por la peor rapiña del universo. Esto que vimos no puede pasar con ningún detenido. Así sea el peor multihomicida, o sea, no hay ninguna razón para que una detención que está terminada y que no presenta riesgos, tenga golpes extra una vez detenido. Acá el video fue clave, evidentemente, porque todas estas denuncias que vos hablás que no hay evidencia, el video jugó un rol fundamental. ¿Hay otros videos o cámaras GoPro de las policías u otra información con la que se pueda llegar a un veredicto final? Sobre este caso es el video que hay, y si hubiera otro ya lo conoceríamos todos. ¿No tenía GoPro la policía? No, pasa que el tema de las GoPro es una pregunta habitual, ojalá tuviesen GoPro todos los policías. Están compradas, están compradas. Son caras, están compradas algunas, el tema es que tenés muchos policías. Ahora, te pregunto, ¿el policía decide cuándo graba y cuándo no graba? No, no. No. Eso está, lo sé, está tarifado. Eso está, está controlado por un software además, ¿no? Capaz que este patrullero está recorriendo el barrio como... Pero hay temas, por ejemplo, que son de disponibilidad de cámaras, evidentemente se compraron muchas cámaras, pero tenemos muchos policías y muchas menos cámaras que policías, eso en primer lugar. Segundo, y en temas de mantenimiento y de mantenida. En un momento se gasta la memoria también. Hay un tema tecnológico de trabajo, capaz que Martín nos puede la mano. Sí, las cámaras esas que ya compró el ministerio son cámaras que son inviolables, o sea, tienen una memoria que el policía no puede agarrar y borrarlo, eso se descarga en la comisajía. O una cantidad de memoria es un tema también, el tiempo que graban, o sea, hay cosas que son... ¿Pero no va automáticamente una aplicación todo lo que se está filmando? No, pero mirá que puede grabar horas y horas y horas, o sea... ¿A quiénes se las dan? ¿Es aleatorio o hay determinados...? No, yo creo que hay algunos grupos que tienen prioridad para las GoPro, allanamientos pesados, cosas más complejas. Igual nosotros, por ejemplo, para que vean lo que pensamos con relación a los videos. Nosotros en cada... tenemos una secretaría de formación, recorremos país, damos algunos cursos de capacitación, siempre le decimos al policía que si la situación lo permite, filme con su teléfono, filme él mismo. Porque en el 99% de los casos, la filmación termina rescatando al policía. Y les pongo el caso de Rocha como ejemplo cercano. Si en lo de Rocha no hubiese habido una filmación como la que hubo, hoy todavía estamos en la competencia de relatos a ver quién hizo qué. Buscando la verdad todavía. Yo prefiero que haya filmaciones de todo el mundo. Andrés, justo que pones como ejemplo lo de Rocha. Lo otro fue un buen ejemplo donde la policía saludó, digamos, en lo que fue el fallo judicial y a las claras todos vimos que ahí hubo una agresión a quienes nos cuidan, a los que son los policías. Esto es todo lo contrario, ¿no? Vos me decís que no sabés si están sindicalizados los otros policías que participaron del operativo y si los tuvieran y si no piden. Es decir, ¿cuál es la autocrítica que se tiene que hacer desde el punto de vista a la interna del sindicato por esta situación? Actuado en forma clara el sindicato. Digo, rápido. Acá se repudió la actitud y se dijo desde el primer momento que no iba a haber defensa. O sea, de parte de la gremiación hubo una respuesta rápida y sin dos lecturas. O sea, en eso está claro. Nadie está vacunado contra nada, valga la redundancia de estos días, ¿no? La policía puede tener abuso. Yo no puedo decir aquí jamás va a haber un abuso policial. Y podemos decir, igual, con cierto regocijo, que no es algo común, que es absolutamente excepcional. Y a mí me gustaría, esto lo digo con toda franqueza, que todas las voces que rápidamente se alzan para criticar abusos también respaldasen cuando hay que respaldar. Incluso con el diario del lunes, después de investigaciones, sabemos que hay cosas que no fueron como a priori se dijo. Pero un punto distinto, ¿puede haber alguna expulsión de parte del sindicato de policías a los agentes que estén sindicalizados y hayan participado en este operativo? Sí, perfectamente, por supuesto. A ver, el ministerio hizo... ¿Deberían de hacerlo? Yo creo que en la medida que uno los defiende y todo, ya no van a tener más interés de estar afiliados, ¿no? Porque buena parte de la razón de la afiliación, más allá del movimiento gremial, es tener defensa para estos casos, que es bastante importante. Digo, acá el ministerio actuó rápido, actuó bien. Investigación, investigación administrativa, sumario, retiro de armas. Yo creo que en la medida que es un tema bastante público va a ser ágil. Calculo que tendremos novedades judiciales relativamente rápido, pero me importaba mucho destacar estas dos cosas. Lo que no se puede hacer en una detención y nadie debe tolerar, la libertad en cuanto a las filmaciones, que cuando se tiene que repudiar, se repudia. Porque como decía mi amigo Claudio Ormanov, la coherencia no es una virtud. Entonces, tenemos que salir cuando tenemos que salir. ¿No debería ser esto, entonces, terreno abonado para aquellos que están en contra de la luz en materia de las medidas vinculadas a la seguridad? No. Y al contrario, yo creo que en la medida de que los actores involucrados, el ministerio, nosotros, hemos sido claros al poner los límites donde van, esto demuestra que no se defiende todo, que no se es obsecuente, que no se es corporativo, sino que todo lo contrario. Cuando es, es y cuando no es, no es. El tema es dónde trazamos las líneas. Y fuera conocido por todo el sistema político, o sea, el repudio y la señal clara que dio el sindicato policial. No, ni hablar. No hay que decirlo. Yo espero que el respaldo también llegue cuando las cosas se hacen bien, que son la enorme mayoría de las veces. ¿Y en qué está el tema del PITZT y el sindicato de policía? Finalmente va a haber una instancia ahí de diálogo para... Hay una convocatoria a mesa representativa para el 22 de marzo. Ahí está. Así que, que no la hizo el sindicato, la hicieron otros sindicatos, pidiendo que se revea la situación. Así que, de parte del sindicato policial, actitud de expectativa, al menos. Muchas gracias por venir. A las órdenes, como siempre. Bien interesante. Vamos a ver cómo sigue esto el trámite judicial. Reiteramos que la fiscal Pupo, en esta jornada, toma declaración al joven que fue golpeado por este policía, y al otro joven que lo acompañaba, y que también se va a indagar a otros seis policías que participaron como observadores de este procedimiento, porque tampoco los otros policías hicieron nada para neutralizar la actitud de este policía. Y hay que ver cuál es el contenido de ese video que estaban pidiéndole que borre. Porque ahí capaz que también hay otro delito. Seguramente la fiscal Pupo, que va a tener acceso como fiscal a esa filmación, también desde allí, es que tome resolución. Por lo menos pida determinada condena para este trabajador, que ya a nivel administrativo se le ha retirado el arma de reglamento y se le ha sumariado. Esto es una señal también del Ministerio del Interior que se decidió rápidamente, no solo notificar a la fiscalía, sino también tomar estas acciones con este trabajador.